Vamos a cumplir con el procedimiento primero, pero dada la explicación anterior que acabo de decir, no hemos recibido esta presidencia, la documentación del Congreso. Pero la conocen sobre todo, usted la conoce, digo, viene desde la legislatura y apresida ahora el Congreso, publicará. Es correcto, le repito, vamos a cumplir con el proceso completo. Uno, dos, una vez que constituyamos las comisiones y los órganos para que reciban la documentación, porque no la hemos recibido. Yo, como Presidenta del Congreso, lo que tenemos son oficios que han llegado, donde nos están planteando una serie de requerimientos, de amparos, controversias, pero no tenemos esa información, o sea, está en los archivos. Por eso, a partir del día de hoy, nos vamos a invitar a que participe en el proceso con toda la transparencia. Y sí vamos a cumplir con el proceso que corresponde de ley. Ok.